Hacia las 8 de la noche de ayer 9 de noviembre, un desconocido dijo a una persona en las afueras del establecimiento conocido como el Barril de la Sexta, allí le mandaron. Era un paquete que de inmediato levantó sospecha y desconfianza y se informó de inmediato a la policía quienes acudieron al lugar. Encontraron un artefacto que luego de ser analizado por la policía antiexplosivos fue detonado controladamente y sin ninguna consecuencia a eso de las 10 de la noche.